Música Es que es lo mejor de ti Y por eso te admiro Música Si el enemigo permanezca al frente, yo seguiré peleando Este es el Super Saiyajin Música Música ¡No te saldrás con la tuya! Esto de una vez por todas Música Esta película supera a los poderes del Super Saiyajin Es el Super Saiyajin Música Música ¡Fuera! ¡Estoy siendo fuerte en el universo! Esta es la transformación del Super Saiyajin Pase 3. ¡Maldito! ¡Quiero acabar con esto de una vez, por todas! ¡Maldito! Cada vez que me convierto en Super Saiyajin Pase 4, dejo de ser el de antes. ¡Maldito! 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 ¡Soy el más fuerte en el universo! Cada vez que me convierto en Super Saiyajin Pase 4, dejo de ser el de antes. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Quiero acabar con esto de una vez, por todas! ¡Krubo! ¿Te malharé? ¿También fue? ¡No me provoques! No sabía, te. Me estás causando mucho. Mejor remate para defenderme. ¡Toma esto! ¡No te metas un pegueta porque te veis que muy mal! ¡Ya! ¡Basta de bromas! ¡Desaparece! ¡Restupor Final! ¡No me provoques! ¡No estás causando mucho! ¡Aaah! ¡Estoy contento! ¡Siempre lo esperes! ¡Esto es posible! ¡Soy el más fuerte del universo! ¡No hay que ponerle encima de todo esto antes de concluir! ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Voy a vencerlo! ¡Te mandaré! ¡Te mandaré! ¡Es hora de terminar el juego! ¡Muere! ¡Fuera! 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 ¡Kamehame! ¡Kamehame! ¡Fuera fácil de continuar! ¡Fuera mi ánimo! ¡Maldito insolente! ¡Aaah! ¡Ahora es mi turno! ¡Aaah! ¡Esto no me parece divertido! ¡Viva el Kamehameha! ¡Muy fuerte! ¡Que no pegue! ¡Aaah! 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 No se despegue con alguien que la va a suceder No se despegue una gran decepción No se despegue con alguien que el de nuevo aceptaría Te va a estar en casa No se despegue con alguien que el de nuevo aceptaría Justo ¡No apete de un milagrán! ¡Cuidado de un milagrán! ¡Malquín, soledad! ¡El de nuevo asesor! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Esta forma está salto! ¡No puedes igualar! ¡Aaaaaaah! ¡Cállate! ¡Bum! ¡No hay un poquito de esperanza! ¡Qué te pareció! ¡Amárgame! ¡Te habrás hecho polvo! ¡Polvo más! ¡Y más! ¡Más! ¡Aaaaaaah! ¡Ahora es mi turno! ¡Debo saber esas habilidades! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Es el ganador! ¡Malditos me dan asco! ¡Aaaaaah! ¡No! 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 ¡No!